Continuamos con Kingdom Hearts Team of Honoris Y nos habíamos quedado en el que teníamos que volver a vencer a Riku ¡Hala! Así que habían dos A ver, puto Riku, tú nunca me ganarás Por eso es que eres un mierdas ¡Joder! Toma esto, puto mierdas Toma esto, puto mierdas Toma mi flama Bufo, esto está muy chupado Toma esto, puto mierdas 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 Toma puto mierdas Toma puto mierdas Toma puto mierdas Toma bebé, que mate con eso Toma puto mierdas Toma puto mierdas Toma esto, 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 puto mierdas Listo. Vencido. Es que esto está chupado. Se fue la mierda. Ah, por cierto, sí. Aunque no lo creamos, voy a empezar todo el juego. También. Por esa razón tengo más cositas. Como más puntos de la IP. Más puntos de la IP. Casi todos los puntos de la IP. Chicos, ¿os quedáis ahí o...? Es que uno no estaba ahí, a menos que ambos hayan hecho la misma promesa al mismo tiempo. No. 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 ¡Gracias! Esto me agrada, ¿eh? ¡Eh, putos! ¡Están! ¡Me han abandonado! ¡Oh! ¡Sí, me han abandonado, hijo de puta! Ideas del estilo. Interesante. Vamos a ver en la siguiente parte.